Shabbat Shalom, el Eterno les bendiga, vamos a estudiar entonces hoy día la Parashat Vayera Vayera, que significa en hebreo y me aparecí, la Parashat Vayera, una porción que tiene sus tintes bonitos, cierto cumplimiento de la bendición, pero también tiene sus tintes trágicos vemos en general una oposición de ideas, vemos una contraparte, por un lado positivo, otra parte algo negativo entonces este estudio lo denominé la justicia de Abraham versus la justicia de Sodoma vamos a hablar como les comentaba sobre lo que mencionamos también en Kabbalah Shabbat se mencionó ahí nuestro hermano Natanael, el tema del Géser, la bondad y cómo en realidad esto, qué es lo que implica esto en cuanto a nuestra doctrina también qué es lo que implica la doctrina del Géser en nuestra base de fe de hecho la justicia de Abraham que es por fe versus la justicia de Sodoma eso es lo que vamos, a eso vamos a llegar hoy día también complementando con lo que hemos estado reflexionando esta semana en cuanto a Abraham, el Padre, la fe, qué es lo que significa para nosotros todo ello y llegar también a este tema central que la justicia o la justificación o salvación, etc. podemos decir que viene, cierto, por la fe la emuná y por qué esto tiene que ver con el caso de Sodoma de Gomorra qué es lo que tiene que ver todo esto eso es lo que espero que con la ayuda del Eterno hoy día podamos tratar y espero que sea de bendición para todos ustedes entonces este, bueno, ahí veíamos una imagen bastante una pintura, cierto la estatua de Sal la mujer de Lot las granizas las cenizas prácticamente que cayeron, cierto sobre la ciudad que fue destruida por allí en el tema histórico realmente esa parte de allí donde estaba el mar muerto a los alrededores donde, bueno, donde se hallaba esta ciudad realmente es un misterio porque incluso se sabe en términos científicos cuando se han hecho investigaciones que ese lugar fue destruido literalmente muchos piensan que cayó un meteorito porque realmente se denota dentro de las capas de tierra que en ese lugar hubo una destrucción instantánea o sea fue tan fuerte que algo así hoy día se podría hacer solamente con una bomba atómica por ejemplo algo muy muy fuerte lo que pasó allí y eso se ve o sea eso existe o sea algunos creen que realmente lo que pasó allí es que esas ciudades fueron destruidas por alguna especie de meteorito algo que cayó del cielo así que no es solamente una historia ficticia realmente hay un hecho ahí histórico que realmente estas ciudades fueron destruidas y de hecho de ahí en adelante ninguna ciudad se levantó por esa zona fue como que mató totalmente a la tierra pero eso lo dejamos allí ¿de qué se trató esta porción que leímos esta semana? para chat vallera que trató esencialmente bueno tenemos varias cosas cierto que se trataron no vamos a verlas todas pero por mencionarlas y tenerlas cierto traerlas a colación mencionamos cierto aquí vi saludamos también a Víctor Víctor Gutiérrez que está saludando la Shalom el resumen es que primero parte hablando cierto la porción sobre el hijo que le promete el eterno a Abraham que le confirma ¿cómo es que le confirma todo esto? a través cierto de la visita de tres malajim malajim que en hebreo significa mensajeros literalmente ¿cómo podemos entender la naturaleza de un mensajero? muchas veces en la Biblia se nos habla de ángeles o mensajeros de hecho la palabra ángel es griega el término hebreo más antiguo habla de mensajeros y en general los mensajeros son personas de carne y hueso pero si por ejemplo en otras ocasiones se nota que muchas veces estos mensajeros tenían alguna especie de poder que va más allá cierto de lo que es lo humano ¿cómo podemos entender realmente que es un mensajero un malaj en términos generales bien amplios es una extensión de la voluntad de Hashem del Eterno prácticamente cierto un ser que se materializa en este mundo que cumple totalmente la voluntad del Creador y de hecho su voluntad es la voluntad del Creador no hay una separación no es un ente aparte de él como les digo es una extensión de parte del Eterno por lo tanto hacen toda su voluntad es como él mismo es una explicación de por qué en esta parasha se habla de que él uno de esos malaj se le menciona con el nombre del Eterno porque realmente llevan y conllevan totalmente la voluntad del Eterno así que un malaj es una extensión por así decirlo el mismo Eterno que tiene una misión particular que viene a cumplir esa misión y está hecho y eso es entonces la misión de estos malajim era llegar donde Abraham hablarle cierto confirmarle la promesa y también luego irían a Sodoma entonces después van a Sodoma dos de ellos cierto uno se queda con Abraham y Abraham allí es donde negocia cierto con él lo que más adelante sería sería si hay o no justos en la ciudad así que él le promete le confirma que tendría un hijo Sara por ahí se ríe tenemos un episodio cierto también allí una prueba de fe una prueba realmente de confianza en lo que Hashem estaba haciendo en ese momento así que luego cierto se van estos hombres van a Sodoma Lot los recibe se apresura a recibirlos realmente los hombres le dicen vamos a pasar vamos a dormir en la plaza no por favor no quédense en mi casa etc allí cierto pasa lo que pasa realmente la ciudad viene contra estos visitantes va incluso contra Lot pasa un episodio muy duro finalmente viene un juicio sobre Sodoma era como la última oportunidad por así decir la última chance pero eso queda hasta allí luego se nos habla cierto de la bueno de la depravación finalmente que sucede allí sobre Sodoma todo lo que nada se atenta contra la vida de ellos en cuanto a humillación sexual y muchas cosas que querían hacer allí violaciones vejaciones lamentablemente una cosa bastante dura y finalmente terminan destruidos Sodoma y Gomorra pero antes de eso cierto Abraham también intercede allí trata de negociar cierto con el Malaj con el Hashem mismo para qué para que finalmente pueda no destruir al justo con el pecador en la ciudad luego se habla del vergonzoso origen de Moab y Amon que son ciertos hijos un incesto prácticamente entonces nos habla ahí del origen que también traería algunos personajes cierto más adelante se explica de dónde viene porque también hay cierta enemistad en todo eso luego cierto viene el episodio de Abraham y Sará en Gerar nace cierto bueno el episodio de que dice que su hermana finalmente Abimelech termina teniendo una visión porque estaba viniendo de gracia porque estaba haciendo codiciando a la mujer de Abraham y el eterno no permitiría eso también eso fue una prueba bueno después de ese episodio nacería Itzhak en el tiempo señalado cierto del eterno el cumplimiento luego cierto que es destetado este niño celebrado Sará se fija que Agar y el hijo de Agar Ishmael el hijo cierto primogénito también de Abraham por parte de Agar termina burlándose ve que finalmente va a afectar cierto el futuro del niño en esa actitud entonces Sará dice a Abraham que la despida esa fue otra prueba para Abraham muy difícil dejar a a su hijo mayor cierto el primogénito de Agar quizás no el hijo de la promesa en este caso pero igual fue muy difícil para él bueno el eterno también respalda luego cierto en el desierto donde son puestos a este hijo y a Agar Abimelech hacen un pacto Abimelech ve que el eterno está sobre Abraham y sobre él entonces tienen hacen un pacto también para evitar conflictos y que su descendencia realmente puedan convivir bien sean descendencia que realmente haga misericordia y jesed dice Abimelech le dice yo sé que como tú actúas con jesed y has actuado así conmigo hagamos un pacto para que tú tu descendencia y mi descendencia también actúen así con jesed y luego la orden de sacrificar a Isaac el episodio que ya hemos hablado en otro momento la atadura de Isaac el eterno le pide a Abraham que le dé a su único hijo y luego se nos describen también los hijos de Nahor etc esa es la parasha eso es lo que leímos esta semana de lo que pudimos compartir y vamos a centrarnos en esta porción en la parte de Sodoma y Gomorra así como también vimos un poco ayer el tema del jesed vamos a verlo pero también desde algunas perspectivas un poco diferentes para complementar en cuanto a nuestra doctrina que es muy importante todo esto así que vemos cierto que hay realmente un misterio y algo misterioso cierto en todo este texto realmente que es como Hashem como Dios juzga al mundo como Él juzga muchas veces la ciudad de los pueblos como Él frente a la rebelión abierta de una manera grave actúa cuando hay pecado voluntario vemos cierto cuando hay idolatría cuando hay vejaciones cuando hay cosas muy terribles muchas veces se manifiesta un juicio de Dios contra el pecador y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta porque en la escritura se nos habla de recompensa y castigo para el justo hay recompensa de parte de Hashem pero para el pecador hay castigo y si esto no fuera así el justo no sabría que hace lo bueno y el pecador no sabría que estuviera haciéndolo malo entonces hay cierto algo también allí que hay una retribución de parte de Hashem pero todo ese juicio realmente se da en un telón bastante particular donde está Sodoma Gomorra el justo Lot en la ciudad como se mencionaría en la escritura y todos esos eventos muestran también la perseverancia quizás de Lot todo lo que tuvieron que pasar momentos difíciles los cuales también leímos en el Bit Ha'ashah que Yeshua dice que cuando viniera la destrucción refiriéndose a la destrucción de Jerusalén que hubo en su época aquellos que realmente eran tomados por los romanos eran muertos y cuál era la única opción que tenían los judíos en aquella época arrancar a los montes huir de la ciudad porque Jerusalén e Israel fue arrasada por los romanos en aquel entonces y también vemos un episodio donde había que huir rápidamente en ese caso la interpretación es que el que es tomado es que fue tomado por los enemigos los que destruyeron la ciudad fueron muertos y el que es dejado vivió realmente ahí hay una interpretación a veces que se nos se nos coloca de otra manera hablando del último tiempo y en realidad Yeshua habló todo sobre la destrucción de Jerusalén en ese momento la mujer de Lot también mira hacia atrás se queda atrás se queda allí cierto y finalmente queda por así decirlo tomada de la ciudad quedó arraigada todavía la ciudad y se queda allí como una estatua en la tradición judía el nombre de la mujer de Lot en una tradición se dice que era Iris el nombre de ella pero bueno allí quedó cierto condenada por así decirlo también al pecado de la ciudad porque no quiso dejarla atrás no quiso salir de allí y ese es el punto y luego viene un regateo que hace Abraham con Hashem en ese episodio y empieza a decirle realmente si hay pero Hashem como tú condenarás al justo con el pecador como condenarás al justo en la ciudad y si hubiera 50 justos ¿perdonarías a la ciudad? y Hashem le dice que sí y ahí empieza a negociar pero hay algo bien interesante que quiero traerles para que veamos también algunas cosas minuciosas del hebreo en Génesis 18 23 dice la escritura dice que Abraham se acercó y dijo en verdad destruirás al justo junto con el impío y la palabra cierta que utiliza allí en hebreo es Vayigash que es el nombre de hecho de una para allá una porción más adelante dice Abraham Vayigash y se acercó a Abraham y dijo destruirás al justo junto con el impío y esto es bastante interesante realmente ¿por qué Abraham dice? ¿por qué dice que se acercó? ¿por qué utiliza esta palabra? y esta palabra nos dice bastante realmente realmente nos ofrece una visión más amplia esta palabra ya que en otras partes de la escritura es traducida de manera diferente la palabra Vayigash no significa siempre acercarse sino que también significa como ejemplo en 2 Samuel 13 guerrear en Génesis 44 18 acercarse también significa humillarse en el contexto y en 1 de Reyes 18 36 también significa interceder apelar lo que hizo Abraham fue apelar interceder humillarse tratar de rebajar un poco la condición suya y guerrear esto es algo cercano a lo que muchos podrían llamar una especie de intercesión de guerra o batalla espiritual porque realmente eso fue lo que hizo Abraham Abraham intercedió por la ciudad Abraham se acercó delante del Eterno oró por la destrucción de quién de los injustos no realmente el oro por la destrucción de los justos cómo van a perecer todos allí si hay justos siempre ahí tenemos un patrón muy importante en nuestra tefilá cuando nosotros oramos cuando queremos interceder orar por alguien más tenemos que orar por algo justo y digno delante de Hashem no le podemos traer realmente las cosas que están contaminadas que están desviadas porque por supuesto que el juicio de Dios muchas veces viene por eso porque hay pecado porque hay rebelión pero Abraham sabía esto y por qué oro él quizá él también se compadecía de toda la ciudad pero cuál es el foco de Abraham el justo el justo orar por el justo orar por lo justo orar por lo que está bien como tú señor vas a condenar toda esta ciudad si hay algo que está bien hecho y se está haciendo esto para bien no consideres todo eso considéralo lo para bien señor ve lo bueno y no lo malo finalmente lo siento entonces Abraham intercede hora hora guerrea y está ahí delante de Hashem apelando cuántas veces nosotros también nos hemos querido apelar en algo delante de él y qué le hemos dicho muchas veces sí claro somos pecadores hacemos lo malo y es verdad pero cuando uno hace una petición como esta donde hay un decreto que ya está formulado ya está hecho está decretado realmente la única manera de que eso se revierta es negociando trayendo argumentos y qué es lo que a Hashem le conmueve el justo el justo que padece muchas veces que es afligido aun cuando él permanece justo cuando hay gente que hace lo bueno aunque esté rodeada de lo malo pero hay gente que hace lo bueno el eterno se compadece entonces apelamos siempre a las cosas buenas los dignos lo santo lo puro la santidad la justicia y hay cierto en una nación esta es una manera que también nosotros podemos orar por nuestro pueblo por Israel porque aun cuando hay injusticias tenemos que ver cierto y decirle al eterno pero hay justos hay algo bueno que se hace no condenes toda la nación no permitas que vayamos por un mal camino que nos termine desviando realmente hay justos hay gente que busca lo bueno la gente clama por justicia Hashem permite que esa justicia realmente se pueda ejecutar y que no venga el mal sobre nosotros así sea entonces vemos ahí realmente que Abraham tiene una intención muy buena cierto también que por perseguir justicia también busca beneficiar o muchos que son injustos también y que no hacen lo bueno también se pueden beneficiar es decir el que no merece el que no amerita algún acto de bondad quizás porque es alguien injusto porque es una nación pecadora hay un justo que intercede por ella pero de manera indirecta cierto pero también se pueden beneficiar acaso no es Hashem un Dios que hace salir el sol para justos e injustos por causa de los justos cierto por causa del bien y de su nombre él hace todo esto y aquí tenemos otro aspecto de la de la de la bondad o la benevolencia de Hashem de Dios realmente y es esto hacer el bien ayer muy bien explicaba Natanael cuál es la diferencia entre Rahmaná que es misericordia Rahmaná y Gesed que es bondad la Rahmaná que es la misericordia realmente es cuando alguien pide cuando alguien solicita cuando alguien me dijo alguien necesita de esto y yo respondo a una solicitud pero Gesed que en el judaísmo se le suelen llamar Gemilut Hasadim las obras piadosas son cuando uno extiende una obra a alguien que no lo merece es decir nosotros todos hemos recibido su gracia su bondad a través de su hijo Yeshua inmerecidamente hemos recibido milagros grandes regalos de parte de Hashem su salvación todo por una por lo que son llamados Gemilut Hasadim y este es uno de los pilares del mundo es uno de los pilares como dice también el Talmud de toda la creación de todo lo que se sostiene hoy día que hayan obras piadosas es una de las cosas que sostiene el mundo por eso hay un grupo de judíos que les gusta también se llaman los Hasidim los que hacen bondad entonces este concepto es muy importante y hacer bondad implica también que se beneficien muchas veces quien no merece bondad y a eso se refiere finalmente entonces por causa de la justicia aun el que es injusto se beneficia aun el que está desviado puede beneficiarse aun el que anda en tinieblas puede ver luz cuando hay Gemilut Hasadim por eso Yeshua de lo que más habló son de los Gemilut Hasadim ¿qué cosas son Gemilut Hasadim? visitar enfermos ir a las cárceles vestir al desnudo dar pan al hambriento que nadie le pidió ¿cierto? todo lo que dice Yeshua en Mateo 24 son Gemilut Hasadim esencialmente el mundo las naciones serán juzgadas por la Gemilut Hasadim y esto era lo que faltaba en Sodoma y Gomorra este era el punto no había Gesed y vamos a ir todavía desarrollando todo este tema pero eso es lo que quiero que ya quede claro en todas estas porciones en este comentario por la falta de Gesed vino la destrucción la perversión en el concepto de la Gesed es realmente lo que trae la perdición y lo que provoca muchos males en cambio en el caso de Abraham es lo que trae salvación es lo que trae intercesión y lo que trae liberación y el cumplimiento de la promesa entonces realmente lo que significa todo esto que hizo Abraham es que él se acercó él realmente vio luchó y oró dice un rabino a Barbanel que esto significa que Abraham se acerca para luchar y orar por los habitantes de las ciudades perversas dice que él se acercó a luchar y a orar él luchó intercedió se puso en la brecha por esa ciudad de manera que recurrió a los justos cierto que el eterno le conmoviera la parte de los justos y estas palabras se mencionan varias veces que realmente como él se acercó como él se humilló esto expresaba dos ideas que obviamente son importantes para nosotros entenderlas que el justo el justo debe existir en cada pueblo ya no tiene que ser destruido el justo con el limpio esto es importante es incompatible decir que Dios destruye al justo con el limpio el eterno salva al justo y le advierte al justo proféticamente como lo dice Yeshua siempre él le habla cierto a su siervo a los justos para que sean librados entonces nosotros tenemos que tener en mente esto que la justicia de Dios es así no trata cierto a todos por igual en cuanto a la retribución a lo mejor hay una consecuencia en la que el justo se ve arrastrado como lo estaba haciendo Lot por la ciudad pero Hashem quiere retribuir diferente al justo con el injusto y otra cosa es que un determinado número de justos de personas puede conmover y merecer la bondad divina realmente Abraham no es que interceda por los justos como les decía sino que por los perdón por los injustos sino por los justos y ese es el punto ya dice bueno la escritura y nos cabe preguntarnos donde se haya entonces el justo donde tiene que estar esos justos si se hayan 50 justos y donde tienen que hallarse esos justos podríamos preguntarnos donde tienen que estar esos justos para que realmente sean reconocidos como justos porque a lo mejor en nuestro corazón todos somos justos para nosotros mismos todos tenemos justicia pero donde se haya el justo que realmente merece cierto este trato especial y que Hashem evita juicios sobre la ciudad por causa de los justos es interesante dice en Bereshit entonces el señor dijo si hayan Sodoma 50 justos dentro de la ciudad perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos dice dentro de la ciudad y en Jeremías 5 1 dice deambulad por las calles de Yegoshalayim y ved y conoced y buscad en sus calles si habréis de encontrar hombre si hay quien haga justicia quien busca la fe entonces yo la perdonaré cuando venía el juicio también a Yerushalayim la época cierto de Yerushalayim de Jeremías quien lo que dice Hashem deambulen por las calles de Yerushalayim vayan conozcan busquen en las calles dentro de las ciudades si es que hay alguien que sea justo que haya justicia quien busque la fe quien públicamente en el fondo es esto se comporte con justicia quien aun cuando toda la sociedad diga lo contrario aun cuando toda la sociedad sea bicaminosa y vaya por otro camino quien alce su voz quien públicamente diga eso está mal y quien haga lo que está bien ese es justo esos son los justos que tienen que hallarse de manera dentro de la ciudad es decir que sean un testimonio para ella de nada sirve prácticamente que uno sea justo solo dentro de nuestro propio hogar tiene que mostrarse esa justicia hacia afuera de otra manera no podemos interceder en esta medida como lo hizo Abraham ni recurrir a esto el justo tiene que verse y conocerse tiene que ser público tiene que hacer delante de los demás también lo que es justo quien busque la fe quien realmente se comporte de esa manera porque de otra manera en la calle en la ciudad quien gobierna la injusticia el robo el maltrato a lo mejor el que cada uno pasa por la calle va al pobre y no le interesa todo eso realmente tiene que haber alguien que esté mostrando lo contrario que es lo que sí hay que hacer ese es llamado justo y allí debe hallarse de allí tenemos que ser nosotros como eso es justo realmente ahí hay un comentario dice creyente es lo mismo que justo no no es lo mismo creyente que justo un creyente bueno hablamos de tener una fe una confianza una creencia en pero otra cosa es practicarlo el justo practica el justo no solamente el justo es justificado por fe pero practica la justicia de la fe conforme a ella y por eso es llamado justo y justo por el eterno y justo por las personas porque ese era el punto tiene que ser justo también delante de ellos y cuál es una manera de que para los injustos una persona sea justa como pasó como pasó con Lot que Lot se opuso a la idea de Sodoma quiso hacer lo contrario y lo trataron mal se opuso a esa generación y por eso cierto es que finalmente Lot también es llamado justo porque él se opuso trató de hacer lo posible para que no no sucediera lo que querían ellos le dijo no vayan a la plaza quédense en mi casa porque sabía lo que hacían con los extranjeros entonces Lot trató de oponerse aun cuando finalmente le vendría la destrucción sobre sí mismo pero antes que ello vendría destrucción sobre la ciudad que estaba decretada y ese es el punto aquí otro comentario que dice da fruto de justicia en todos sus caminos así es el justo da fruto y qué es el fruto cuando un árbol da fruto lo come el árbol o lo comen los demás que toman del árbol el fruto del justo es dulce para los demás no para sí mismo los demás tienen que comer del fruto del justo para saborear que él es justo finalmente esos son frutos de justicia que comen los demás entonces el justo realmente es visible y a ellos apeló y cuál era el punto que en esa ciudad no había esa clase de justos a lo mejor había justos para adentro en sus moradas pero hacia afuera no se oponían a la maldad que había en la ciudad y esto es algo que hoy día es bastante difícil Daniel ¿cierto? profetizó en sus visiones se ve como en los últimos días a los buenos le llamarían malo y a los malos le llamarían bueno ¿y quién se opone públicamente a eso? ¿quién dice no estoy de acuerdo finalmente? que actúa conforme a la GESED esa persona es justa que se opone ¿cierto? y actúa con GESED haciendo lo contrario de los demás ¿ya? entonces ahí también hoy día tenemos una lucha bastante fuerte en este sentido porque cada sociedad tiene su corrupción estamos en contra de ella pero más allá lo hacemos con GESED nuestra base para criticar también la sociedad es con GESED o solamente de manera negativa y condenamos a todo el mundo porque hacen lo malo o nosotros hacemos lo bueno y actuamos con GESED porque si no la gente nunca verá la justicia que viene de parte de Dios para nuestra vida y con la cual actuamos aquí hay otro comentario Shalom Hernán dice el justo obedece exacto el justo pone atención obedece oye sabe lo que es bueno escuchó y lo hace finalmente y ahí tenemos una gran diferencia la justicia se demuestra sí dentro de la casa pero también y sobre todo fuera de ella dentro de las ciudades no podemos ser solo justos para nosotros mismos o en nuestro hogar tiene que ser hacia afuera también para que haya justo en la ciudad para que Hashem tenga misericordia en nuestra nación tiene que haber quien alce la voz también así que no no sacamos no sacamos nada con guardar nuestra voz en todos los sentidos cierto incluso en nuestras acciones oponiéndonos de manera que nadie se dé cuenta nos sirve eso finalmente esa no es la clase de justicia que Hashem buscaba y que Hashem encontró en Abraham y en Lot también que aprendió cierto también de Abraham el oponerse a eso abiertamente bueno esto es algo entonces muy importante que tenemos que ahí tenerlo siempre presente dice la escritura que tanto del joven al viejo al más anciano de la ciudad todos prácticamente estaban en esa actitud de Sodoma y Gomorra por lo tanto esa ciudad completa estaba siendo había pervertido sus valores había pervertido los valores del GESER y de eso quiero que hablemos un poco en el contexto de aquel entonces es muy importante que la ley la ley hospitalaria dictaba las siguientes cosas importante tenerlo en mente teníamos que dar la bienvenida se daba la bienvenida si habían invitado sus extranjeros y se los honraba con humildad incluso se inclinaba hacia el suelo se los recibía con humildad prácticamente tú eres mayor en mi casa te honro que vienes a mi casa aun cuando sea alguien desconocido las leyes de hospitalidad del Medio Oriente del Oriente Medio del Lejano Oriente también llamado son así a los extraños los extranjeros se les daba la bienvenida se les rogara que se quedaran se les ofrecía lavar sus pies a los invitados en la convención de bienvenidas se les ofrecían sandalias ¿por qué? porque venían por el camino muchas veces pedregoso duro caminando por horas se les atendía se les lavaba sus pies de una manera hospitalidad la hospitalidad es una muestra de geser una gemilut hasadid es obras piadosas y se les ofrecía inmediatamente comida se les daba lo mejor no lo peor es como hoy día también hasta el día de hoy se conserva muchas veces aquí también en nuestra nación esta costumbre la gente más fuera de la ciudad o dentro de la ciudad también al bien a un invitado le queremos servir atender darle lo mejor pero esto es una obligación y de hecho es algo que lo hacía la gente con agrado Abraham lo hacía con agrado como dijo ayer Natanael también en el día más álgido más difícil de la recuperación de la veredmilá de la circuncisión aún así Abraham corrió a atender con alegría y esta es la muestra más grande hacer con alegría la sedacal geser obviamente tiene una gran recompensa y Hashem considera todo esto vamos avanzando en nuestro tema en este sentido para que profundicemos todavía más hacer geser que es bondad benevolencia con otra persona constituía un acto de crueldad a que se refiere esto los rabinos también comentan y aquí aquí hay un punto bien 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 interesante por ejemplo el rabino rabino comenta esto que también dicen y sostentan los sabios en la ciudad de Sodoma y Gomorra en estas ciudades esto era lo que se pensaba que hacer geser con otra persona constituía un acto de crueldad para ellos estaba mal hacer geser era condenable hacer geser por eso se opusieron a Lot y a que recibiera invitados y por eso quisieron humillarlos ¿por qué? ¿cuál es el punto detrás de todo esto? ¿por qué hacer geser está mal? ¿por qué ayudar al prójimo está mal? ¿por qué darle una mano o recibirlo para bien está mal? bueno pues esto es lo que pensaban al parecer dentro del análisis cierto la ciudad de Sodoma y Gomorra entonces cuando uno finalmente le da perdón hay otra frase para complementar cada uno se debe salvar por sí solo ser bondadoso debilita a las personas lo que ellos pensaban en el fondo era la plena meritocracia es decir si yo me gané mis cosas con mi sudor y yo tengo mis cosas yo no tengo por qué compartirlas con nadie punto yo me gané esto esto es mío no tengo por qué estar obligado como la ley de Oriente Medio a atender al prójimo a recibirlo y darle de comer ¿por qué? si él no se lo ha ganado ¿por qué yo tendría que ayudar a alguien? si él no se lo ha ganado para nada todo es en base a la meritocracia esto se está en el fondo se está alentando cuando uno ayuda a alguien pensaría alguien con este este raciocinio que al ayudar a alguien se le debilita ser bondadoso ayudarle a alguien significa que no estoy permitiendo que esa persona aprenda y aprenda por sí sola los golpes a lo mejor y duro para que aprenda de verdad y haga bien las cosas hacer gesed con las personas las debilita las hace débiles emocionalmente las hace dependientes ayudar siempre a un pobre no lo saca de la pobreza lo sigue dejando en la pobreza por lo tanto no tenemos por qué alentar a hacer eso entonces no hay que ayudar al pobre no hay que hacer gesed con el otro hay que dejar que él se levante y que aprenda ¿no? bueno esto es en parte el pensamiento contrario al pensamiento del gesed que hayamos que hayamos en Sodoma y esta es la antítesis realmente ayudar a alguien los debilita no los ayuda los hace débiles y frágiles imagínese usted una ciudad de esta manera bueno en el sistema en los sistemas cierto económicos se alienta mucho la meritocracia pero también se habla de la cooperación social porque si por ejemplo en el sistema capitalista si todo fuera meritocracia y no hubiese cooperación social cada uno actúa por su manera por su propio bien y nadie ayuda a nadie pero por eso existe cooperación social y esto es inherente a todos a los sistemas también libres ¿en qué sentido? que también debe haber si no hay cooperación social por ejemplo si no hay fundaciones gente que quiere ayudar a otros que si hay una necesidad vayan a suplirla si no hay una organización quizá una empresa que ve que a lo mejor alguien no tiene agua y produce una maquinaria para darle agua si eso no existe de tal manera que sea cooperación social y solamente y si alguien si no existiese eso y solamente alguien quisiera ganar dinero se pierde termina siendo un capitalismo destructivo es que solo va en pos de la meritocracia y eso es lo que algunos critican aunque realmente el sistema no es solo meritocracia eso no existe en ninguna parte del mundo siempre hace si no hay cooperación social no funciona la cosa entonces pero esta sociedad como la de Sodoma y Gomorra solo apelaba a esa meritocracia ¿ya? y ese es el punto cada uno es independiente y nadie tiene por qué ayudar a otro y es algo malo incluso verlo de esta manera no es productivo ayudar a los demás por tanto los sabios dicen también que por ejemplo la generación de Noah ¿qué es lo que pasaba? dicen los sabios que se robaban los unos a otros se traicionaban los unos a otros la gente se traicionaba pretendían tener una cara buena pero en realidad engañaban a los demás por detrás se dice que esa era la sociedad de la época de Noah ¿y cuál es la sociedad de la época de Sodoma y Gomorra? la sociedad que no está ni siquiera interesada en ayudar al prójimo ni siquiera por una careta no ni se traicionan ni nada tú con tus cosas yo lo mío es mío lo tuyo es tuyo y nadie se mete con lo mío y ya y esto por supuesto es contrario al Géser que es dar algo no merecido totalmente contrario y esta es la gran diferencia finalmente entre la Géser de Abraham y la de la ciudad de Sodoma de hecho en el Talmud también se registra este pensamiento y realmente ¿cómo se le ve? realmente si una persona es ayudada al recibir tanto de esa ayuda o de esa miel finalmente pueden venir las abejas a picarle todo el cuerpo y finalmente terminar en una posición peor al disfrutar de esa miel que es la bondad puede a lo mejor terminar en lo malo ahora poniéndolo de esa manera ¿cuál es la visión del judaísmo? o la visión de la Torah que es lo que nosotros tenemos que aprender cada uno debe esforzarse por sí mismo para no depender de los demás eso es importante en este sentido estaríamos de acuerdo con la gente de Sodoma y Gomorra por supuesto en esto en particular en que sí cada uno debe esforzarse por sí mismo para no depender de los demás para no ser una carga y ir hacia adelante por lo que Dios nos dio nuestros talentos y en el fondo y no pretender quitarle a los demás sus talentos pero a la vez debemos evitar todo juicio sobre los demás y enfocarnos en cómo ayudarlos y este es el otro punto que sí yo me preocupo de mí mismo pero cuando yo digo no pero es que este nunca trabaja nunca hace fuerza y empezamos a juzgar a los demás inmediatamente el jesed se reprime el jesed que hay en nuestro corazón o en nuestra intención cuando nosotros criticamos a los demás cuando nosotros juzgamos a los demás no pero no lo merece tanto no tengo por qué ayudarlo el jesed se reprime y cuando lo llevamos al extremo pasa lo de Sodoma y Gomorra simplemente no ayudo a nadie entonces cuando uno ayuda al otro cuando uno hace jesed tiene que no enfocarse en un juicio a los demás sino simplemente en la ayuda totalmente abierta como hizo Abraham abrir las puertas no importa que sea un extranjero ayudarle o atenderlos con lo mejor el otro ese extremo para bien realmente del jesed abrir nuestra vida a lo que tenemos para los demás lo mío es mío perdón lo tuyo es tuyo pero lo mío también es tuyo lo comparto contigo esa es la visión del judaísmo esa es la visión de la persona jasid un bondadoso una persona un tzadik un justo realmente es una persona que comparte y va más allá y no se enfoca no es que este no lo merece tanto no es que aquí y allá no apela a eso sino solamente a la jesed porque de otra manera como Dios nos hubiese perdonado a nosotros como hubiese hecho bondad con nosotros si todavía nosotros había pecado y si Dios hubiese dicho no pero no voy a salvarlos todavía porque todavía tienen pecado todavía tienen maldad todavía no están bien pero no hizo eso con nosotros por lo tanto no podemos nosotros actuar de otra manera sino como él actuó con nosotros como Abraham lo hizo en esa jesed por lo tanto la ciudad de Sodoma buscaba incluso clausurar la bondad por eso es que fueron a la casa de Lot les molestaba que alguien recibiera extranjero y les diera de comer y los quisiera atender lo condenaron ni siquiera dijeron en su casa que haga lo que quiera no esto no se hace aquí en nuestra ciudad lo condenaron clausuraron la bondad del jesed o sea alguien quiere ayudar a otro no está mal yo a veces pienso en este tema X motivo ya a lo mejor yo sé que hay más cosas pero a veces por ejemplo con la Ima Teletón que pasa aquí o cuando alguien quiere ayudar siempre es como no que el otro que el estado se haga cargo que el otro haga caridad pero y si los privados quieren hacer caridad ¿por qué no puedo dejar que quieran hacer caridad? y si alguien quiere hacer bondad ¿por qué se lo tengo que impedir? por supuesto a lo mejor puede haber un problema más allá estructural que a lo mejor no se soluciona algo pero yo no puedo clausurar un acto de bondad no puedo condenar un acto de bondad Sodoma hacía esto condenaba la bondad lo que estaba bien lo que se hacía bien fueron a la casa de Lot a irrumpir hoy en nuestra sociedad hoy en nuestra sociedad se clausura que goza la opinión muchas veces la gente juzga a cada uno de las demás personas por su opinión los clausuran buscan condenarlo alguien dice algo condena a público inmediatamente ah lo funamos inmediatamente clausuramos aunque alguien a lo mejor quiera ayudar en algo dando una opinión que él cree y está convencido que eso es para bien no lo clausuramos está mal clausuramos el jefe la opinión la voluntad privada como les decía alguien quiere ayudar no, no tienes por qué ayudar a eso o a esto y se insisten que lo haga otro no, que lo haga el Estado muchas veces no es que no deba existir una ayuda a cierto más allá sino que reprimimos la acción individual y se insisten que otros sean los que brinden las soluciones es una sociedad que tiende a la perversión y cambia sus valores y lamentablemente no es bueno todo esto el justo Lot y sus hijas lo que se pone lo que se pone en relieve perdón aquí bueno es un poco un cambio de tema aquí a ver para cerrar esto que estaba mencionando nuestras aves también enseñan que hay un concepto aquí de mida que neged mida en cuanto a la destrucción de Sodoma y Gomorra es decir así en el fondo como los habitantes de Sodoma quisieron destruir el gesed así también ellos fueron destruidos y no recibieron el gesed y así como ellos ni siquiera ellos querían humillar a la gente haciendo vejaciones y maltratos así tampoco ellos murieron de manera buena sino que murieron de manera trágica como les cayó fuego ya sufre mida y neged mida finalmente eso fue lo que ellos tomaron para cerrar este punto que es lo que nos dice realmente la Torah que es lo que nos dicen los sabios incluso dicen los sabios que cuando uno está en Shabbat no debe oprimir al prójimo para pedirle algo para vivir el Shabbat sino que debe preferir si es que no tiene algo quedarse así y no oprimir a su prójimo uno si debe ser también independiente no depender siempre de los demás no puedo afligir al otro en un día de Shabbat no puedo afligir al otro aunque yo necesite algo que para hermosear este día de Shabbat no debo hacer eso el concepto de Kabod Shabbat también tiene que ver con evitar ser una persona que que insista demasiado en la ayuda y pedirle a los demás también se entiende de una mala manera pero si uno debe y por eso que en el Shabbat antes del Shabbat es una costumbre se hace de acá antes del Shabbat se acostumbra el judaismo a apartar una sed acá para ayudar al otro yo entro para ayudar no porque alguien me pida sino porque yo quiero dar y se le revierte también de esa manera todo esto cuando hablamos de esta sociedad tan mala realmente que fue la de Sodoma y Gomorra y todo lo que pasó después en el caso de Loti y sus hijas nosotros tenemos que entender algo aquí de lo que pasó con sus hijas con él y no es otra cosa que lo siguiente lo que se pone en relieve cuando se habla de que Loti era un justo no es que Loti lo que pasó con Loti y su hija fuera un acto de justicia ni que las hijas de Loti sean justas y hayan traído justicia a su padre y a su descendencia porque viniera Ruth después sino que la soberanía de Dios para superar la pecaminosidad de la humanidad es todavía mayor aun cuando la humanidad se conduce por un camino malo aun cuando el justo hace lo malo Hashem siempre lo termina haciendo en algo para bien y él va más allá incluso de lo que pensamos y suponemos va más allá del pecado hace bondad más allá aun en nuestra descendencia como lo que pasó con la descendencia de Loti que también trajo Gese y una bendición para todo Israel que el rey David vino por Ruth y también el Mesías que hay un punto interesante entonces leamos lo que dice segunda de Pedro cuando se menciona Lot en el Bit Hadashah dice si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé un predicador de justicia con otros siete cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra reduciendo las cenizas poniéndola de ejemplo para los que habrían de vivir impiamente después es un ejemplo un castigo ejemplar y si rescató al justo Lot el justo Lot abrumado por la conducta sensual en griego se refiere ahí a una actitud sensual lasciva de hombres libertinos ya porque ese justo por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos diariamente sentía su alma justa atormentada por hechos iniquos el señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio especialmente los que andan tras la carne por sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad atrevidos y obstinados no tiemblan cuando blasfeman de la majestad de San Geli tenemos aquí una cosa interesante que si Abraham era todo Gesed Sodoma y Gomorra era toda la antítesis de Gesed toda la falta incluso la clausura de la Gesed y por qué nos dice la escritura tantas oportunidades que eran un pueblo y que fueron lascivos porque quisieron cierto hacer vejaciones violar a estos visitantes ¿por qué? porque ese no era el origen del problema nosotros hoy día tratamos el origen del problema y es que condenaban el Gesed pero a qué los condujo eso y ese es el punto a qué condujo la falta de Gesed en Sodoma y Gomorra y a lo que aquí se menciona que finalmente se condujeran de manera lasciva solo buscaban su propio bien libertino solo buscaban lo suyo y eso los condujo finalmente a que hicieran actos atroces y eso los condujo también a que buscaran deseos de la carne uno tras otro y que se corrompieran más y más y más porque no había Gesed dentro de ellos solo se preocupaban de satisfacer sus necesidades Lot conocía los caminos justos de Hashem y aceptó el camino de Abraham de Dios él sabía lo que era correcto y anhelaba la justicia pero también estaba atrapado por sus propias circunstancias había permitido que su vida se atrincherara en el entorno de la maldad para Lot tomar e irse habría significado la pérdida de la mayor parte de su riqueza que es lo que condujo al justo a esta ocasión estar rodeado de gente que solo pensaba en sí misma libertina que condenaba todos los buenos y la Gesed que por buscar riqueza por buscar cosas materiales y descuidar lo espiritual terminó rodeado cierto de injusticia y finalmente tuvo que arrancar de allí y tuvo que ser sacado en la última hora a última hora entonces el justo también puede caer en esto y ahí tenemos que cuidarnos aun cuando hay un justo alguien que haga Gesed puede terminar en mala circunstancia y sus decisiones solo son materiales y nos ve más allá y nos ve los valores nos ve lo que hay más allá lo que lo rodea el justo se enorgullece también diciendo yo soy justo no va a pasar nada conmigo yo soy yo tengo yo soy todo Gesed hago siempre el bien no importa donde esté pero ya vemos que sí importa muchas veces donde estamos y que el entorno muchas veces nos puede afectar y perjudicar a nosotros y a nuestra descendencia tenemos que ser precavidos y por eso el justo tiene que ser algo público y no solo para sí mismo porque si no no puede luchar contra esto no se da cuenta el mal que lo rodea no nos podemos atrincherar ni buscar lo malo ni acercarnos mucho a ello porque entonces podemos caer y ceder si estamos firmes miremos miremos que no caigamos finalmente y aquí vamos a enfrentar el punto que les decía desde el principio y aquí está el punto de Pablo y de nuestra doctrina los dos pensamientos enfrentados también en este caso la justificación que es por fe que es de Abraham cierto que Abraham fue justificado buscó la perfeccionamiento y la justicia por fe y la justificación por nuestras propias obras y esta es la misma antítesis entre Abraham y Sodoma que es lo que dice la justificación por la fe solo la fe puede salvar y que es lo que dice la justificación por obra solo nuestras propias obras nos pueden salvar que es lo que pensaba la gente de Sodoma finalmente era todo un antítesis de la justicia y la fe de Abraham solo yo me puedo salvar a mi mismo nadie tiene por qué ayudar a otro condeno la ayuda al otro no es por fe no es porque espere que alguien me dé algo no tengo que yo ganármelo y ya justificación por obras y ahí está también el punto en nuestro Brit Hadashan en Pablo en Shaul cuando nos explica todo esto y en Abraham padre de la fe versus en Sodoma el padre de las obras por así decirlo pero de las obras que solo se preocupan de uno mismo y aquí están enfrentados los pensamientos y por eso no podemos actuar de esa manera sin fe y sin gesed sobre todo el gesed es el fundamento de la fe y de las obras si no hay gesed no hay obras no buscamos hacer el bien a los demás aun cuando no lo merezcan no reconocemos que recibimos un regalo inmerecido de parte de Dios por la fe la justificación por obras que es lo que buscan ellos pensaban que solo una persona se puede ayudar a sí misma que alguien solo puede alcanzar salvación por sí mismo que no es bueno ayudar a otros que todo debe ser meritocracia y de esta manera se suprime la bondad y se busca solo la satisfacción personal por ende viene el egoísmo a nuestros corazones y se desata la lascivia de la concupiscencia del corazón porque no hay nada que lo frene porque yo al tener gesed tengo que dar al otro lo que viene de mí y no le puedo dar lo malo le tengo que hacer el bien por lo tanto en mí tiene que haber bien y tengo que buscar y procurar el bien en mi corazón y tengo que perfeccionar mis obras y mi corazón y mis frutos pero aquel que no piensa así finalmente es como este que actúa por justicia de obras solo meritocracia satisfacción personal egoísmo total y se desata todas sus pasiones y en eso termina en lo que a veces se le llamó la de sodomía y todo otro tipo de cosas pero viene por la falta de gesed como vimos y la justificación que es por fe viene por otro lado la justicia de Abraham amparada en la bondad en la gesed busca el bien propio más allá de nuestra de nuestra búsqueda del bien personal o sea busca el bien de sí mismo sí pero más allá de nuestra búsqueda única en nuestra persona es decir de la misma manera en que recibió bondad de parte de Dios así como recibimos bondad damos bondad buscamos nuestra bondad porque también alguien de alguien la recibimos y si reconocemos que recibimos de otro la bondad pues también reconocemos que a otro le tenemos que dar bondad esto produce que podamos vencer nuestras concupiscencias y suprimir el mal deseo del corazón y esto es lo que significaba la circuncisión quitar el prepucio de la carne es quitar el prepucio del corazón es quitar la barrera que está allí cierto bloqueando el gesed que mostremos el bien que Hashem ha hecho en nuestra vida hacia los demás que fluya de nosotros lo que Él ha puesto en nuestros corazones hacia afuera desde el corazón hacia la carne sea visible quitar eso de nuestros corazones que suprime el que podamos ayudar a otro y la gesed por eso la justicia que es por la fe es lo único que puede salvar es lo único que puede llevarnos a un mejoramiento espiritual es el único camino que finalmente nos puede llevar a una justicia verdadera que puede llevar a que también suprimamos nuestros deseos ¿por qué? porque tenemos que darle a otro también cosas buenas y no lo malo y suprimir eso en nuestro corazón no solo nos preocupamos de nosotros mismos sino del otro la justicia de Abraham concluimos diciendo nosotros somos perdonados no por las obras de justicia que hemos hecho o que haremos sino por su gesed por la cual nos salvó y nos redimió de nuestra propia Sodoma a través de su amado hijo Yeshua nuestro Redentor él nos libró de nuestra propia Sodoma y Gomorra espiritual en la que estábamos en la que estábamos encarcelados y no veíamos el bien y él nos llevó cierto a una nueva posición como hijos de Abraham que hacen gesed que no condenan el gesed que lo promueven que hacen justicia y que se oponen también a lo que está mal que son justos en la ciudad como lo fue Abraham y que interceden por otros y saben lo que está bien y por eso saben interceder saben orar y saben pedir como dijo Yeshua en una oportunidad oran y no reciben porque piden mal el justo sabe por qué pedir porque conoce lo que es bueno y lo que es justo y busca ello y tenemos que ser por lo tanto reconocer que de él vino toda gesed a nuestra vida para liberarnos de esta Sodoma y ese egoísmo en nuestros corazones permita a él que podamos superar todo esto que seamos discípulos de Abraham hijos de Abraham verdaderamente y no sigamos el camino de Sodoma y Gomorra o más adelante el camino de Bilam que se fue tras ganancias injustas y otras cosas y podamos realmente andar y el eterno nos haya justo y podamos ser como dijo el eterno acaso ocultaré yo algo de mi amigo Abraham ocultaré algo yo de él y podamos tener esa relación con él cuando seamos como él como el eterno y Abraham imitaba al eterno invitamos a Abraham nuestro padre y a nuestro Mesías bueno y concluyo hasta aquí yo por lo menos mi tema que el eterno les bendiga a todos ustedes Shalom Shalom Gracias.